Y espero que ya hayan entrado algunos peces, ya las aves han llegado. Del puente y de los alrededores aquí de lo que es la bahía de Pensacola. La majarelita. Vamos a estar buscando la majarelita. A ver si ya entró. Un saludo para todos mi gente y bienvenidos una vez más a su canal Micho Pesca. Hoy de pesca señores, estamos ya en primavera. Y espero que ya hayan entrado algunos peces, ya las aves han llegado. Ya las águilas están haciendo nidos. Y vamos a estar tirando hoy aquí en la zona esta del puente y de los alrededores aquí de lo que es la bahía de Pensacola. Principalmente hoy voy a estar buscando la macarela. A ver si ya entró. Digo entró porque ella migra cuando hace frío, baja hacia el sur. Y ahora cuando ya deja de hacer frío, empieza a subir hacia acá, hacia el norte. Y ya es buena época para que entre ya junto con otros peces. Así que nada, vamos a estar hoy principalmente en busca de la macarela. Traje varios equipos. Traje el equipo de spinning ligero. Traje el equipo de spinning de playa. Y traje también el equipo de rock fishing. Pero bueno, primero vamos a estar probando aquí en esta área hoy. En esta parte de aquí del puente. Esta zona de aquí. Hay un poquito de rocas. Y hay un poquito de corriente que le gusta mucho a la macarela. Así que nada mi gente, vamos allá. Vamos a pescar. 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 Este señalito es un dual Hardcore Minow. no lo he podido encontrar más por lo menos aquí en las tiendas este señuelo siempre que inicie la temporada me da muy buenas capturas de macarena hoy voy a estar probando con él macarelita macarelita vamos en esta época del año ya empiezan a entrar creo que ya hubo algún reporte de macarena ya las aves están aquí vean señores no sé si se pueden ver aunque está medio gris el día hoy está medio frío pero no tanto y ya se ve que hay peces pequeños en el agua ya que ya empezó el desove nada solo nos queda buscar buscar y buscar aquí en esta zona siempre he tenido un poco de actividad con la macarela hemos tenido siempre algunos topes eso es eso es buena 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 eso es eso es mi gente eso estamos hablando ahí es qué es esto que me tira así tan raro no sé si es macarela porque llevo mucho tiempo sin pescar la macarela este grabando sí eso es el equipo de spinning ligero mi gente qué emoción después de tantos meses señor sin pegar nada sin capturar nada señores y está bueno está buenísima la madre maría no sé si se vio tremenda macarela señores estaba bien grande bien grande señores qué emoción qué emoción pero están ahí están ahí están ahí vean ustedes señores vean ustedes vean ustedes ninguna anilla abierta nada señuelo perfecto simple y llanamente se desembocó se desembocó señores estoy temblando literalmente después de tanto tiempo desde diciembre no no capturaba un buen pez o bueno no lo llegué a capturar pero si lo llegué a ver no sé si se verá en la gopro tremenda captura mi gente ahí está el comorán vean que ya están comiendo las aves y yo nervioso tiemblo como una hoja de papel la emoción la adrenalina de volver a capturar algo señores y estaba buena la macarela está buenísima 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 y ahí me soltó pero nada vamos a seguir intentándolo ya sé que están aquí ya la vi miren qué clase de cardumen había ahí sí ya están activos los peces señores ya están activos qué bueno ya arrancó la temporada ya arrancó la temporada mi gente ya arrancó la temporada vamos a hacer un cambio de señuelo vamos a poner algo un poquito más brillante un poquito que le abre más la tensión otro minnow el crystal minnow de Yosuri este principalmente le gusta mucho por estos plateados se asemeja mucho a la carnada que ellos comen que es la anchoa y en este tiempo ya empieza a entrar la anchoa también así que vamos a ver porque hace un poquito de aire y donde salió el colmorán él también está pescando así que como allá eso eso ahí están señores se lo dije eso es otra macabralita bien pequeña señores y bien pequeña pero yo sabía que ese color le gustaba y yo sabía que ya habían entrado porque ahorita había pegado una así que aquí está aquí está el resultado señores esto es lo que andábamos buscando esto es lo que andábamos buscando déjame desengancharla con mucho cuidado con mucho cuidado porque se dañó un poquito tranquila mamá tranquilita tranquilita y se vuelve a enganchar vean señores con el crystal minnow la macabralita vamos a devolverla ya ya yo sabía que estaba aquí no fue una tan grande como la anterior que se me escapó pero ya sabía que estaba aquí por la época alguien puso un reporte también y nada estos son los señuelos que le gustan a ella, principalmente este tipo de señuelos, los bien plateados sonoros que se distingan muy muy bien y éste se asemeja mucho a una carnada que comen muchísimo ellos como le estaba comentando ahorita que es la anchoa y funciona funciona al igual que éste que es el dual este señuelito para mí muy bueno muchos resultados así que nada vamos a seguir intentándolo a ver qué podemos capturar o si sale algo mejor vamos allá mi gente bueno 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 mi gente después de 2 spot más fui a la playa fui al golfo fui a la bahía y nada donde único obtenido la captura de macarela ha sido aquí muchísima gente pescando tanto en la orilla de la playa como en la bahía muchísima gente y donde no hay gente es aquí vean ustedes y aquí es donde estuve la captura de macarela así que volvemos aquí y lo que realmente molesta mucho es el ruido de los autos estamos a la orilla del puente pasan muchísimos autos por lo demás en una zona tiene un poquito de profundidad están las estructuras y tiene un poquito de de lugar estratégico porque hace como una esquina aquí una punta donde sale una corriente de agua lo cual nos favorece bastante aquí en esta área no me gusta venir mucho por esto mismo por el ruido de los autos pero bueno forma parte de querer capturar algún pez y y ¡Eso! 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 ¿Estoy grabando? ¡Sí! ¡Eso es de lo que estamos hablando! ¡Eso es de lo que estamos hablando! ¡Eso es de lo que estamos hablando, señores! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es de lo que estábamos hablando! ¡Eso es! Bien, señores... La macarela, aquí es donde está picando, no entiendo. Pero aquí sí ha estado picando, aquí sí ha estado picando y los dos piques que he tenido han sido con este señuelo, vamos que te voy a sacar el señuelo. Ahí se fue, iba como bala, iba como bala. Bueno señores, ustedes vieron, he ido a dos spots, he ido a dos lugares, a dos sitios diferentes y aquí es donde Único ha querido picar, vamos a seguir intentándolo, ya está bien de tarde, vamos a ver hasta que la luz no lo permita, vamos allá mi gente. Vamos allá. Bueno señores, así nos despedimos el día de hoy, ya empezó a entrar la macarela, así que nada, ya lo que me queda de luz es un poquito, no sé si se vea bien con la GoPro. Solo quiso picar con los minos, con el Yosuri y con el Duel, esperemos que ya active ya la temporada a mediados de mes, que active bien 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 y nada, nos vamos, nos vemos en la próxima aventura mi gente, ahí vamos, Micho Pesca. Aplausos. 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 ¡Suscríbete!